El rumbo de la mañana, regresamos y estamos aquí, ya está con nosotros nuestra invitada especial que hemos anunciado Nuestra querida Gina Burnigal, senadora de la provincia de Puerto Plata, pero amiga nuestra que la queremos muchísimo y siempre nos distingue con acompañarnos cada cierto tiempo en este espacio para analizar el contexto político, social, económico del país, sobre todo viniendo de una mujer con tanta experiencia. Siempre es bueno conversar con ella. Hola Gina. Hola Elvin. ¿Qué tal? Aquí. Muy contenta con ustedes y sobre todo que se me pegue, verdad, todos estos jóvenes acumulados que hay aquí. Aunque yo me quedo, tú sabes, como digo, genial, pero... Vamos a conversar, a iniciar esta conversación. Yo quiero, no quiero molestarla, verdad, pero hay un tema que es obligado cuando uno habla con cualquier dirigente político y yo... Hay gente que dice, pero qué es lo que tanto te jode con esa vaina, el PRM, por qué le PRMita, qué le importa a él. Bueno, caballero, no, porque es que yo... Es que tú eres un bochinchoso por naturaleza. No, lo que pasa es, lo que pasa es, Ginés, que los atropellos y los abusos a mí no me gusta, no importa de dónde vengan. Pero hay atropellos en todas partes. A Danilo y al por eso, cada vez que veo uno, no solo ahí, pero cada vez que veo uno le doy su leñazo, sea a Danilo, o sea, todo eso. Entonces, esta situación, Ginés, yo traje esta mañana aquí la denuncia que me hacían algunos amigos importantes del PRM en Bonao, sobre la designación de la nueva gobernadora, incluso puse las fotos de ella en la pasada campaña, haciendo campaña... Pero ella no es la única. No, 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 pero lo que quiero saber es la situación interna, Ginés, del partido, el sentir con esta designación, con la de Robertico, cómo cae eso en el PRM. Fíjate, se estila mucho en el ambiente político de la República Dominicana en que muchas personas cambien su simpatía. Eso no es nuevo. Eso es... Yo era del Partido Reformista y decidí irme con cartas de pedirme del Partido Reformista y me fui con José Francisco Meña Gómez, a la franca. Pero usted hizo su fila, Ginés. No, claro, claro que yo hice mi fila. Y me castigaron bastante porque llegué, así de repente. Pero yo lo aguanto toda esa cosa porque esa es parte del ambiente que tenemos que acostumbrarnos a entender. Ahora yo le voy a hacer un llamado al PRM, a la militancia. Únanse, dejen las aspiraciones de tiempo, ponganse a trabajar y a vender lo que hace el gobierno. Aquí hay mucha gente que no sabe lo que hace el ITRA. ¿Tú sabes lo que los afiliados de Senasa que hay en este gobierno? En el exterior y aquí. Y todas las operaciones de altos riesgos que se han cubierto. Pero los compañeros no las venden. No. Todos quieren un sueldo, mucho, la mayoría. Y hay que decirle al monto de sueldo primero. Sí. Muchos van a la nómina primero. Entonces yo quiero que ustedes sepan que esto es un asunto social que tenemos que entender. ¿Qué dio pie a que esa señora fuera designada, por ejemplo, gobernador en Bonam? ¿Qué dio pie? Una pugna entre los compañeros. Una señora con ascendencia en la Cámara de Comercio. Y muchos comerciantes, yo me imagino, y la pondrían ahí como un catalizador. A ver si se capacitan. Así que yo lo veo. Eso es lo que estamos buscando muchos compañeros. Hay una situación ahí. ¿Usted cree que es posible que personas en diferentes lugares del partido, que tienen que tener el partido abierto en actividad, que tienen esa responsabilidad, con una mesa de dominio, con una secretaria que la podemos pagar todos, entre los que tenemos cargos, para darle un amor a los compañeros, para decirle, no te podemos dar un empleo, pero si tú quieres una medicina, te la doy. La gente se conforma con un abrazo, con un café, como ustedes me dieron aquí cuando llegué. Por cierto, si me dan otro, me pongo feliz. Pero déjame decirte sí, o un té. Pero la verdad, la verdad que te quiero decir eso. Es importante que nosotros entendamos que la militancia tiene que entender que los partidos hay que fortalecerlo desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba. Tenemos que sentarnos, tenemos que sentarnos a Nery, sí, porque usted quiere resolverlo. Pero, Gine, ¿usted no cree que ya le queda, o sea, van dos años y medio de gobierno? Nunca es tarde. Y esa base está como cansada de esperar. Nunca es tarde. Hay mucha base que está trabajando. Hay mucha base que está con cargos. Pero no lo venden, no están satisfechos, no se le ven el entusiasmo, la alegría de que están en el gobierno. Pero antes decían que los compañeros del PRM no eran tantos, que el gobierno iba a dar para todos y que iba a faltar gente. ¿Y qué ha pasado? Lo que pasa es que han llegado, que se han cambiado las cosas y también quieren empleo. Doña Gine, déjeme aprovechar. Que no me diga, doña, por favor. Te lo dije temprano. Me lo advirtieron. Gine, Gine. Yo vine con la bota puesta a defender el gobierno de Luis Abinader. Adelante. Porque Luis y yo vamos a ser candidatos en el 2024. ¿Oíste, Igor? No, no me da problema. Usted le está diciendo a Luis lo que le dijo Nano Uribe a Balaguer. Ay, Virgen, por eso era época de... Que Balaguer no quería que él sea candidato. Y entonces dije que tenía una encuesta. No se escucha, aquí no se escucha. Que tenía una encuesta que no ganaba. No hay ninguna similitud. Bueno, yo lo explico después. No. Pero está bien. No. Gine, 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 déjeme aprovechar su presencia aquí. Tú sabes que a mí no me importa que me digan de Jiménez. De Jiménez me son. No. No. Yo tengo un compañero muy bien acotejado. Gine, 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 Gine de Jiménez. Vamos arriba. Déjeme aprovechar la presencia suya aquí con su experiencia en el trabajo legislativo de muchos años porque ha sido senadora en otra ocasión, diputada en otra ocasión y vuelve a ser senadora. Te faltó que era gobernadora. Y gobernadora histórica. Sí. Antes se estilaba... Pero el histórico, quítamelo, por favor. Ok, sí. Antes se estilaba, antes se estilaba que los senadores eran los jefes políticos de la provincia, que eran ellos quienes sabían cuáles arfiles del partido iban a cada posición. Ahora no se consulta al senador, por ejemplo, para poner un gobernador de la provincia u otros cargos importantes. Mira, la vorágine política y todas las situaciones que se han dado en estos momentos han sacado de contexto, ¿verdad?, lo que es la realidad de los partidos. La democracia se fortalece con los partidos. Y es importante que le pongamos atención. Eso es muy importante. Y eso es un llamado que yo lo hice la otra vez que vine aquí. Es muy importante que fortalece los partidos. A eso me refiero. No solamente un compañero quiere que le hagan, que le den un trabajo. A mí me decía uno en mi oficina, a Luis Miguel, de Naranjal, de Puerto Plata. Nosotros no queremos empleo porque vivimos en la agricultura. Yo quiero que me hagan el camino de Naranjal. Y yo estoy llamando ahora al ingeniero Madera, de la compañía Acero Estrella, que va a hacer la rotonda de Puerto Plata para que me prete un gueda y me lo ponga ya en el naranjal. Entonces se trata de eso. Muchos compañeros lo que quieren es amor, es cariño. Es que le pongan atención. Es que tú vayas a tu casa y se sientas con ellos. Que le pongas una curita. Y la gente entiende. Que le tomen el teléfono. Pero claro que no tengan, anden con tres, gente atrás. Yo me encontré a gente hoy día con una amiga. ¿Con cuál les vale en el baño? Ginés. Ginés. Dios mío, señor. Ginés. Mire, yo he dicho, Ginés, que uno de los errores... Mucho relajo. Uno de los errores más importantes en la política es olvidar la causa. Cuando usted olvida cuál es su causa, ¿verdad? He dicho que los partidos, por ejemplo, en oposición... Es que levantamos una bandera. ¿Eh? Levantamos una bandera de modernidad. Pero la modernidad no conlleva lejanía. Ni conlleva solamente redes sociales. Ahí voy. Ahí voy. La modernidad conlleva en que tú puedas vivir en los dos, en que te reinventes. Ahí voy. O sea, María está chica, por ejemplo. Óyeme, mírame. Hay que reinventarse, participar, insertarse. Tú no te puedes quedar atrás. Ni tampoco hacer un liderazgo de cartón. Y de utilizar los métodos viejos. ¿Cuántos jóvenes yo he visto ahora que tú lo ves y tienen las mismas mañas de los viejos? Así es. Haciendo fullería en la política. ¿Ahí? Sí. Giné, le quería... Yo le decía en estos días, Fellito, que lo mencionaron en este programa, señor Satico, que me encantó que él fue al Senado a una comisión. Fellito, sí. Yo soy feo mejorado. No le importó. Ay, pero no le menciona el papá a otro porque se ponen bravos. No, yo soy yo. Ahora ponen al papá a pirar para después quitarle el cargo. Ay, ay, ay. Giné. Giné. Ha faltado, usted considera que ha faltado, Giné, una vinculación, una vinculación gobierno-partido para que constantemente se le oriente a los dirigentes del partido sobre la dinámica de crecimiento del partido. Porque, por ejemplo, yo he visto ahora mismo, por ejemplo, muchas quejas en el PRM ahora. Es que siempre van a haber quejas. Pero eso no es falta de un liderazgo que esté permanentemente explicándole, compañero, mira, compañero, tenemos que crecer. Yo, por ejemplo, tengo un caso de una alcaldesa en Puerto Plata y la gente del partido está bravo conmigo porque esa alcaldesa es mi amiga desde antes. Amiga ya en un partido y yo en otro. Y esa amiga, según mi análisis político, es con ella que se gana en ese municipio. Yo estoy loca por dar un abrazo. Bueno, no lo digo, es todavía en público, pero como que venga y hágase. ¿Es para qué ser? ¿Para qué? Para que Luis Abinader se quede ahí. Además, tampoco yo soy ninguna soqueta, también me van a llegar a mí. Creciendo que se gana en la política. Ajá. Entonces, que llegó el alcalde de Luberón. Excelente alcalde. O sea, lo habían hecho ir del PRM. Volvió al PRM. Pana full de paliza desde que estaba chiquito en el colegio. Pero se ha asociado con Fernando Capellá. Tienen un programa de reciclaje, Luberón, de los plásticos. Allá se recogen los plásticos. Mira, se venden cada 45 días. Un millón y pico de pesos de plásticos que se cogen en sacos. ¿Qué ha hecho eso? Que los manatí de la encenada, de allá del Parque Histórico de las Américas, han vuelto a la bahía de Luberón. Que las ballenas que van para Samaná, no son de Samaná. Ellas pasan por Luberón primero. Y ahora nos saludan y dan brinquitos en la bahía de Luberón. Qué bueno. Porque está limpia. Entonces, ese muchacho llegó a aportarle al PRM. Ah, pero hay gente que no lo quiere. Que quiere aspirar también para provocar problemas. Hay dirigentes del PRM instigando a personas del PRM para que aspiren, sabiendo que hay un candidato ganador que tiene el cargo y que ese es el que gana. Y que se hicieron compromisos con él. Sí. Claro, y que nos apoyó en la campaña pasada. Giné, yo conozco Montellano porque toda mi familia materna es de allá, de Caraballo. Sí, te pusieron más votos que a mí en la convención. No sé de dónde lo sacaste, esos votos. Ah, le estoy diciendo que toda mi familia materna es de allá. De Caraballo, de Montellano. No, no, no. Además, la juventud influyó mucho en eso. Bueno, Giné, caramba, el gobierno ha hecho muchas obras en Puerto Plata. Muchísimas. A mí me gustaría para que se escuche una voz diferente, que sea de la boca suya. Pero no solamente en Puerto Plata. En el país entero. En el país entero. Sí, claro que sí. Entonces, no estamos vendiéndola. No, que eso es lo que a mí me indigna también, que solamente, ¿dónde están las personas que llaman a los programas? ¿Dónde están los compañeros que tienen cargos en los partidos de la zona? Para que salgan a que vender. Por ejemplo, un joven que está haciendo un buen papel, que yo critiqué muchísimo porque no lo quería ver en ese cargo, porque no es ingeniero hidráulico. ¿Y esa, Wellington? Sí. Muy bueno. Es un tremendo trabajo. Se ha asesorado con personas que saben su función. Tiene ingenieros que lo asesoran. Sí. El mismo Fellito en la casa, bien. Tiene un tipo que se llama Aladino, atención, que trabaja con él. ¿Qué se resuelve de todos los problemas? Puede buscar el número y se lo da cualquiera. Ese es A número uno. Te lo digo porque muchísima gente me llama. Qué bueno. Y yo aquí en la capital y resuelvo, porque ya lo llaman Aladino y ahí está. Ahí está. Entonces, sí. ¿El de la lámpara? Sí. El florecer turístico que ha tenido la provincia. Mira, terminamos dos puentes hace 15 días, que tenían 32 años sin terminar. Que una de las dos Isabelas. El puente de las Canas, que lo hicieron y se cayó. Planta de tratamiento de Aguas Negras. La remoción de la playa de Sosúa. Tan importante. Del Templo de las Américas. Donde se dio la primera misa del mundo. Y donde hubo el primer asentamiento humano. Que no es la capital primada de América. La primera capital primada de América fue la Isabela. Sí, sí. Y luego por un decreto de las reinas y los reyes, entonces vinieron a sentarse aquí. Pero fue allá la primera. Y el puente del cangrejo. Estamos trabajando en el puente del cangrejo. Duraron un tiempo para arrancarlo. Pero vayan a ver el desvío que se ha hecho ahí. Que va a darle un nivel a Montellano increíble. Increíble. Ya hay gente poniendo negocios en la carretera y en los desvíos. De dos vías. Que llamó un ciudadano ahorita diciendo, no, eso interrumpe mucho porque aumenta el gas. Hablé con el contratista anoche. No, no, no. Hablé con el contratista anoche. Están trabajando en el puente. Están desmantelando por abajo. Se le quitaron 40 centímetros de asfalto a un puente. De casi, imagínate tú el tiempo que tiene ese puente, 50 y pico de años o más, sin que se les reparara, sin que se les diera ningún tratamiento, ni se viera la base precisamente del puente. Lo que se quedó en la quimera fue la carretera del ámbar. No, señor. No. Va junto con Bergantín. ¿Usted no lo sabía eso? La transición en Playa Bergantín. ¿Ustedes no han visto esas flas? No, pero ¿y qué es lo que le pasa a ustedes? Porque el anuncio del ámbar, el anuncio de la carretera del ámbar fue de campaña. Lo que pasa es... Tres años después, ahora viene con otra cosa. Yo vengo con la autovía del Atlántico desde el PLR. El diseño que hizo para el fin delgado de Malagón se mejoró ahora. Y lo tomó la compañía bajo una especie de app que se hizo. Y ahí está la compañía RISEC, donde se hicieron, yo tengo hasta el video, ¿verdad? Ahí está Sanjay preparando todo eso. Y me comunico con el gabarato, con Andrés. Y ya es posible. ¿Por qué? Porque se midió el roce vehicular en pandemia. Pero ahora el roce vehicular se ha cuatriplicado. Claro, ahora hay un interés marcado. Además, es un llamado que le hago al amigo de Quimera, ¿Cómo te va a estar pagando 60 pesos de peaje de Puerto Plata a la capital? Eso es ilógico. Con eso acabamos de completar. Ahora será hora. Si aumentamos un poco el peaje. Pero ya no, ya en serio, sin relajo. Está listo ya para comenzar como una coparte. Me encantó ver que la compañía Blue Diamond, la gente de Hollywood Planet, publicaron ellos mismos la noticia. No fue turismo, ni fue la prensa de República Dominicana. Ellos publicaron la noticia en los medios. Y ya tienen a una... Agencia de Viajes Internacional, también viendo, ¿verdad? Cómo van a acotejar toda esta parte de la venta de Playa de Punta Bergantín. Que fue una maravilla que el presidente entendiera que no podía el Banco Central seguir con esa propiedad. Porque inclusive, yo quiero que ustedes sepan que Disney, hace tres años, cuatro, vino a comprarlo. Pero no lo quería comprar todo, quería comprar una parte. Y le dijeron que no. O sea, esa comisión liquidadora del Banco Central nos hizo mucho daño. Porque inclusive... Doña Mejines, esa no se vendió al mismo precio que el canódromo. ¿Verdad que no? No. Pero si tú quieres someter a cualquier... Ustedes están haciendo denuncias. No, ese dato tienen que dar los senadores. Yo no soporto la denuncia. Porque es que yo digo, yo sometí a la Suprema Corte de Justicia cuando concesionaron los aeropuertos a la compañía de la concesión. Y no fui senadora la segunda vez porque acusé gente de mi partido involucrada en eso. Sí. Ahora, senadora, en materia... Y los únicos que no votamos por esa concesión fuimos Luis Rafael Abinader y yo. José Rafael Abinader y yo. Los únicos dos. Cojan ahí. Ahora, senadora, en materia de lo que es el quehacer diario del gobierno. El gobierno insiste en imponer una modalidad de ley con el tema relacionado a los fideicomisos públicos. El gobierno insiste... ¿Pero qué gobierno insiste? Pero, por Dios, espérate. Pero no, yo no te voy a dejar hablar. Vamos. Siendo 89.11, ¿cuándo comenzaron los fideicomisos? ¿Qué año era ese? Sí, sí, por favor, recuerda. Todos los presidentes de la República pusieron su granito de arena en el fideicomiso de Pedernales. Así es. Usted no puede ser mezquino. Porque ahí tuvo Laura Solano, ahí tuvo la piquilora que comenzó a hacer la denuncia y hizo una base de datos, vamos a decirlo moderno, de todos esos solares que habían cogido y todo eso se depuró y eso fue un éxito rotundo. Y eso está jurídicamente saneado. ¿Y quién comenzó con eso? Obviamente. Después vino la ciudad, profesor Juan Bosch. Un fideicomiso exitoso. Es un ejemplo. Súper lindísimo. Lleno de haitianos, pero exitoso. Pero Dios mío. Es que fuerza pueblita. Pero vete a Puerto Rico. Todo está mal. Menos lo que hicieron. No, no, no. No, porque todo está mal. Vete a Carolina, Puerto Rico, como está dominicano. Tú no vas a engañar aquí. Vete a ver como está los dominicanos. No, senador. Y vete al Bronx. Yo no quiero verlo como puntos específicos. Ni casos específicos de fideicomiso porque yo estoy de acuerdo con los fideicomisos. Un gobierno en este momento no sale a flote sin un fideicomiso o un app público-privado. Pero yo quiero centrarlo en la ley. Vamos a hablar de la ley propuesta. Oye, ayer nos reunimos en el Senado precisamente por eso. Y el único que argumentó muchísimas cosas fue el senador del PLD. Pero los fideicomisos son los más sanos. Tienen que ir a la superintendencia de valores. Todo muy bien. Tienen que pasar por combis contrataciones. Menos estos. Sí, señor. Lo dice. ¿Fueron al Congreso los 20 fideicomisos de Luis Abinader? Pero, y fueron los otros fideicomisos. Claro que sí, que fueron. Están sometidos como todos. Ciudad Juan Bosch tiene un contrato. R.D. Vial tiene un contrato abalado por el Congreso. Vamos a salir con la entrevista. Eso es así. No, pero claro. No, pero dejo tranquilo. No, no, no. Pero yo quiero que fluya. Yo quiero un fideicomiso corriendo o una alianza público-privada para Punta Bergantín y para Minotovía de Lamba. Es como que me hablaban de los Odebrecht. Que metan la gente presa de los Odebrecht. Pero, ¿quién cogió el mando en la pieza de Monte Grande? Sí. ¿Quién terminó fue el Odebrecht? Pero, pero vamos a ver, senadora. Entonces, óyeme, a mí me, que el ingeniero Manuel Estrella, que la compañía de Micalo Bermúdez, ¿quién llegó al puente de Cangrejo sin decir cuánto había en fondo, ni cuánto le iban a dar, ni en cuánto le iban a alquilar? La compañía de Micalo Bermúdez. Fue la primera que llegó. Y me dijeron a una compañera del PLD, eso, digo yo, eso. Ni un chile le pidieron a las 12 de la noche estaban aquí con la frotilla de equipo. Esas son de las cosas que hay. ¿Y trabajaron con todos los gobiernos? Ahora, ahora se no no podría haber hecho mi pregunta. ¿Quién terminó el puente, los puentes, entre la dos Isabela, la compañía Arice, que está haciendo también muchísimas obras más? ¿Están invirtiendo ellos como compañía en Puerto Plata? Todo eso es perfecto, senadora, porque nadie está satanizando la figura de los fideicomisos. No, ustedes no quieren que se dé el fideicomisos de Pedernales, porque no quieren que los fracase ahí como fracasó Daniel en el 2015. Yo no he opinado de lo contrario. Ahora, lo que sí podemos ver, senadora, sobre los actos propios del gobierno, para no especular, es que el proyecto de ley fideicomisos ha sido el propio gobierno el que aparentemente ha satanizado la figura, porque en un gobierno de transparencia deja de lado la ley de contratación pública. Pero oye, oye, en un gobierno de transparencia no lo somete al Congreso. Déjame decirte, yo te voy a sentar aquí. Es un gobierno de transparencia. Yo te voy a sentar aquí, óyeme. Solo son los amigos y empresarios de Luis Abinader los que participan ahí. ¿Quién dijo eso? Los decretos. Por Dios, no, hombre. ¿Y cómo es? Oye, 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 oye. Explíqueme a mí, que yo entonces no sé. Yo quiero, tú no puedes tematizar a nadie. Luis es un empresario y tiene amigos empresarios en todo. Y usted va a avalar que un consejo técnico haya tres empresarios y dos políticos. Óyeme, ven acá. En mayoría. Ven acá. Y le den las contrataciones financieras administrativas a la policía a tres empresarios. Pero ahí está el grupo Punta Cana, que está invirtiendo. Ahí está el grupo RISEC que está invirtiendo también. No importa quién está invirtiendo, es que esa no es la modalidad para el país. Y han sido amigos de todos los gobiernos porque son empresarios. Para variar un poquito. Yo creo que no debemos ser mezquinos. Yo te voy a aceptar aquí que debió de haberse aprobado. Oye, debió de haberse aprobado la ley de fideicomiso primero. La mezquindad es aplicable al gobierno frente al cambio. No, por favor. Sí, señor. Una pregunta. Mire, senadora. Lo autorizo. Hay un tema que sí preocupa a mucha gente, senadora. ¿Qué es el tema? Yo justificaba el tema del endeudamiento post-pandemia. Yo lo justificaba y lo defendía porque era lógico. Si no se está recaudando lo suficiente, el país necesita coger prestado, perfecto. Pero, se ha hablado del ritmo de endeudamiento, senadora, con relación, por ejemplo, a años anteriores y el gasto de inversión pública. ¿Y en qué? O sea, casi 25 mil millones de dólares. Yo le decía en estos días, doctor Noop, que era imposible al ministro de Hacienda que no tuviera la oportunidad de ir a un programa y explicar cómo se renegoció la deuda externa. ¿Cómo ahora tenemos unos dígitos menos? ¿Cómo los organismos multilaterales ven a República Dominicana con la confianza que la ven? Entonces, cada vez que vamos a aprobar un préstamo, nosotros preguntamos primero, con lo de Montegrande hay una confusión. Antes no se mandaban los contratos al Congreso, se ponían en el presupuesto. Pero, ¿cuánto hay de esos 41 millones que se supone que hay excedidos gastados ya en Montegrande? ¿Por qué se dividen? Porque la misma comisión del Senado se dio cuenta ya que el contratito no estaba cumpliendo. Entonces, ayer nos reunimos con José Castillo y tuvo y tuvo de acuerdo y vio cómo se fue ejecutando la obra, cómo va ahora ya terminándose prácticamente. Ahora se van a contratar los canales que son súper importantes, la parte que tiene que ver con la agricultura, el asentamiento del pueblito que se está haciendo, que lo dejó el mismo PLD, pero lo dejó sin los servicios que tiene que tener críticos. Pero entonces no es preocupante el ritmo del endeudamiento, senador, no, no lo debemos preocupar. Aparentemente no, todavía no, vamos con organismos interlaterales, vamos con gracias, todavía podemos seguir con control, pero los que se han tomado eran préstamos inclusive concertados por el gobierno pasado, que teníamos inclusive problemas por eso, por el incumplimiento. Además, esos préstamos son totalmente vigilados por esos organismos multilaterales. Totalmente. Senadora, ¿cómo está el escenario de cara a las elecciones del 24? ¿Cómo está el PRM posicionado según los números que usted maneja? Primera vuelta. Primera vuelta, segunda vuelta, ¿cómo usted ve el escenario? Si nos llevamos de la cercanía, de la ascendencia, del trabajo, de cómo se está manejando Luis Abinader, nos vamos full en única vuelta. Ahora, ¿qué pasa? Que tenemos algunos funcionarios que no entendemos, que no bajamos. Yo estaba denunciando eso ayer. No, 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 no. El presidente se desmontó en un cúmulo de gente en Puerto Plata que a mí me dio grima y que había en la jipeta abrazada. Hubo una doña que puso a dar grito. Luis la abrazó como si fuera su mamá. Entonces, sin tener la precaución necesaria, entonces, los otros que van atrás, tú lo ves que van a, llegan con tres, cuatro, iguales, iguales, iguales. Entonces, así no se puede. El presidente más accesible en la historia de este país. Tenemos que aterrizar. Yo he dicho que con estos cambios que hubieron ahora, no hay que cambiar más funcionarios, hay que alegrar esto, que venga gente que entienda lo que es la política. No es posible. ¿Tú estás de acuerdo que cambien unos cuantos? el ministro de Salud el otro día, para mí se ganó un 100, porque vino Fiona. Ahí tenemos la Ruta de la Salud este fin de semana en Puerto Plata, que no solamente es Ruta de la Salud. Sí, es una actividad muy interesante. Los datos de la Ruta de la Salud se llevan a la FAO y a la Organización Panamericana de la Salud. Todos los datos de obesidad, de diformidad, de diabetes, de hipertensión, de todo, todo, todo eso se lleva a una data internacional que se va manejando. Bueno, vamos a retomar. Vino Fiona, ¿cuántos murieron en Puerto Rico de leptopirosis? Casi ciento y pico de personas, aquí no murió uno, pero eso no lo resalta nuestro compañero del PRM ni los que trabajan en salud pública tampoco. ¿Qué hizo él? Que fue a la compañía privada sin pasar por los procedimientos tradicionales y dijo, o lo violo o tenemos problemas. Y se acabó. Ahí tenemos por el CIGED dos bombas en Puerto Plata paradas que con la plata no puede poner llevándole agua a una comunidad. Entonces, hay cosas que son políticas y que tiene que entender que está en el CIGED, que tiene que aprobarla. Hay gente que está muy ligida. Yo quise poner cuando vino Fiona en el decreto incluir a Puerto Plata porque por la fluctuación de la energía la superintendencia de electricidad nos dañó unas bombas. Incluía ahí que se pusieran 25 millones de pesos. Ah, pues Rigo no lo quitó los 25 millones porque no procedían. Porque el huracán no impactó a la provincia. No, pero pusieron a Santiago porque se cayó una pared en la carrera. Giné, Giné, ¿qué entiende usted que debe hacer el gobierno para tratar de mitigar el descontento que tiene una gran cantidad de personas, sobre todo gente que reclama? Gente mal informada. Yo hablaba, aquí se dijo ahorita, un momento, un momento. Giné, porque la cara estaba así. Aquí se habló ahorita de escasez de huevo. Espérese, Giné, y yo acabo de hablar con un productor de pollo. Acabo de hablar, un momento, ustedes dijeron huevo y pollo. No, no, eso fue un oyente. Ah, bueno, yo lo oí. Y yo acabo de hablar, si hay pollo y si hay huevos. Hay pollo, hay pollo. Pollo suficiente. Hay pollo. Hay pollo suficiente. Hablé con Avelino Zarante. Sí. Hace un momento, hace 10 minutos antes de venir para acá, porque los oído a ustedes, porque yo no invento. No, no, no. Déjeme hacerle una pregunta. Entonces, yo creo que es importante que se sepa que sí hay. Óigame, lo mismo que pasa con las aseguradoras. ¿Por qué tan caro? Óyeme, y la gente... Déjeme hacer la pregunta. Oye, ganar menos, que no se aprovechen de la precariedad. Ahí voy, ahí voy. Óyeme de un mundo internacional ahora mismo donde en Estados Unidos se está pagando 9 dólares por un cartón de huevo. Es una crisis mundial que hay y aquí no tenemos conocimiento de eso. Usted dice, usted dice personas desinformadas, pero hay realidades en la calle que la gente está viviendo. Por ejemplo, aquí mismo vino su compañero, Eduard Batista, ¿verdad? Que es el director de Protecom. Y nos confirmó a nosotros, ahí sentado, donde está usted, que el 66% de todas las reclamaciones que han llegado a Protecom de gente que ha ido a quejarse con el tema de la factura ha encontrado ganancias de causa para la gente. Eso significa claramente, en esencia, que las EDEL han estado robando su dinero a la gente. Que cuando van a Protecom entonces encuentran el auxilio. Mira, esto es incorrecto. que pueden ir a la superintendencia de electricidad. Porque había un artículo en la ley que todavía se quedó vigente. Que de tú, de cortarte la luz a ti y tú demostrar que había pagado tu factura tienen que devolverte tres veces el valor de esa factura. Entonces la gente no lee la facturación atrás. Entonces para eso es que estamos. Ahí tiene que estar pro consumidor en el medio cumpliendo con su rol. Porque es que hay una apetencia. ¿Tú crees que es posible que hoy se rompa el diálogo con los médicos y las aseguradoras? Eso no es posible. ¿Va a tener que intervenir el presidente en eso? Ginette, ahí voy. Ahí va mi inquietud. Por ejemplo, un país que es productor de plata no está comprando plata en los 40 a 35 pesos. Una cosa insólita. Yo te puedo decir que en las paredes de Luperón en Puerto Plata producimos plátanos como dice el pueblo por pipá. Se ganaron unos cuartos los productores. Entonces ¿dónde están los plátanos? Sí, a eso voy. Entonces, mire por ejemplo, usted ha señalado un conflicto que tenemos. Especulando con la necesidad. Tenemos meses. Tiene que bajar. Hay que reunirse. La gente no tiene que ver con que están especulando. ¿Quiénes están pagando la... Y se hicieron grandes inversiones de parte del gobierno. Para la gente el plátano es 45 y el pollo es... Más de 300 millones ya. Vamos a escuchar, Manuel. ¿Qué entiende usted que debe hacer el gobierno para conciliar toda esa dinámica que estoy señalando? Porque fíjese por el mismo tema de la ARS que ha señalado cinco meses un conflicto y el gobierno ausente totalmente en ese conflicto. No está ausente. Lo que pasa es que hay personas interesadas. O sea, tanto los médicos como la ARS tienen que poner de su parte. Sí, Gina, pero el gobierno tiene que ejercer su... Los médicos tienen que trabajar más y la ARS ganar menos. Gina, pero el gobierno... Aquí hay que poner orden en la casa. Usted hablaba de Senasa ahorita. ¿Por qué el gobierno no coge y le pasa a todos los empleados de la administración pública que están en esas ARS privadas y la pasa a Senasa? Hay lo que se llama la libre empresa y el gobierno no puede hacer eso. Pero hay una ley. Pero hay una ley que los empleados públicos deben ir al Senasa. Hay que esperar porque eso tiene que ser paulatinamente porque tampoco puede crear una crisis. No, por lo tanto. Entonces, eso es un asunto de que el mismo ciudadano no entiende. Yo tengo, por ejemplo, casos de personas que se internan en clínicas muy caras porque tienen un segurito que no les cubre y cuando se le acabe el seguro que están en UCI tú tienes que llamar al hospital para que te lo coja para mandarlo para la UCI porque se le acabó la cuenta. Finalmente, Alfredo. ¿Ya me va a votar? No, no. Ya no vamos. Yo le tengo dos preguntas. Una es una reiteración como pregunta y quiero ver su opinión sobre eso. Y la otra es otra distinta a esa. Lo primero que yo quiero preguntarle a usted. Usted sabe que la ley de compra y contrataciones fue un avance institucional para la República Dominicana por todas las ventajas que conlleva a la hora de contratar o comprar el gobierno para que tenga las mejores ofertas. Se habla de que la aprobación del fideicomiso es sobre los criterios no sobre la base de la ley. Se cambió la palabra. Se cambió la palabra ya. No dice criterio ya. Ok. Pues entonces discúlpeme oiga bien para que le aclaremos la opinión pública porque lo que va a emanar del Congreso lo va a conocer todo el mundo. Sí, sí, pero ya se quitó la palabra criterio. No, pero es sobre la base. Sí, se va a aprobar sobre las normas sobre las normas de la ley de compra y contrataciones. Las normas. Las normas. Los reglamentos son las normas. Entonces, déjame decirte algo. Para mí hay que poner ahí cláusulas y yo las escribí en la comisión. ¿Por qué? Porque hay una emergencia y yo tengo que salir de este paso. Fue lo que hablé con Fiona y la letopirosis. Entonces, ¿qué hizo el Ministro de Salud que no termine de hacer la contación? La consiguió a un 60% menos y las puso a la vacuna. Bien. La puso a la pastilla a toda la parte de este que había sido afectada y no hubo letopirosis. Entonces, bueno, para el cólera está bien la vacuna, pero lo que hay que hacer es emplearse en seguir saneando la cañada. Lo otro es, ¿qué entiende usted que debe de hacer ya la autoridad de la República Dominicana ante la indiferencia internacional con lo que está sucediendo en Haití? Tú viste lo que hizo el Presidente. ¿Qué debemos hacer nosotros ya? Porque clamó en el desierto el conseller Roberto Álvarez en el Consejo de Seguridad y en la CELAT también. Está de nuevo el Consejo de Seguridad otra vez. ¿Qué debemos nosotros ya hacer ante la indiferencia? Dice Estados Unidos que ya hicieron lo que tienen que hacer y que no van a hacer más nada. Seguir preparándonos, instruyendo a los dominicanos. Hace dos o tres días me llamó una persona muy querida mía de un municipio de Puerto Plata de la parte oeste y me dice que tiene un amigo que tiene un carro preso detenido y yo le digo y bueno ¿por qué lo cogieron preso? ¿Por qué está el carro en Santiago? Ah, porque se lo alquilamos a un dominicano y un haitiano que se veía muy bien puesto para ellos usarlo en un fin de semana. ¿Qué lo cogieron con cuándo? Con 20 haitianos adentro y yo le dije a mí no me llame a mí no me llame olvídate de eso. Entonces son distorsiones tenemos que entender que vivimos en un país donde hay un vecino que comparte la tierra con nosotros y yo lo que sueño es y entiendo que debimos haber dicho desde el principio es un tratado de libre comercio con Haití y todo el que esté en Haití como cónsul y con una representación debe ser removido de su cargo cada seis meses igual que los fiscales en la policía obligatoriamente. Giné Kimberly tiene una última. Senadora para aclarar que bueno la presencia suya hoy en el programa para aclarar muchas cosas siguiendo con la línea de los fideicomisos y dentro de la campaña de querer satanizar lo se ha dicho que las deudas asumidas por los fideicomisos son deudas también que asume el Estado yo quiero que usted aclare eso porque de ninguna manera eso no está escrito las deudas asumidas se van a quedar en quien hizo la deuda además claro además de eso el inmueble la parte fideicomitada se queda en el Estado pero yo quisiera que tú no hablaras tanto porque yo cada vez que yo me acuerdo de lo que pasó con la capitalización oye con la capitalización de las empresas del Estado dime tú sabes que yo fui a Nagua y tú sabes quién pertenecía a una distribuidora Juan Pablo Duarte de Nagua un pueblo infeliz que no sabía que él pertenecía a eso esos eran los miembros del Consejo sean el 24 sean el 28 aquí no hay fomper aquí no hay preso por eso pero no te preocupes por nosotros no yo no me preocupo es por el erario es por el precedente es que no y que socialmente hay una función social del gobierno ven acá aquí estamos todos mezclados tú no me puedes hablar de un empresariado que es amigo es que aquí somos amigos todos es que aquí todos mezclados uno con otro entonces vamos a confiar en los fideicomitos no lo vamos a satanizar y vamos a dejar que el presidente haga su fideicomiso de Pedernales el mío de Punta Bergantín y el de la autovía de Lamba yo creo que el presidente necesita 10 piquel como usted eso está muy bien el gobierno no lo tiene el gobierno no lo tiene profesor profesor llame a una farmacia pero ella que es senadora yo te estoy diciendo en los medios no hay gente que defienda profesor llame 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 a una farmacia por favor Isidro llame a una farmacia gracias para que traiga un poco de bola de golpe y de segunflande para esa golpea que la vamos a hacer vamos a la gente vamos